La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a la Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. El clúster turístico y cultural denominado Clustur, creado en el mes de marzo del año 2012 en el Estado, será reestructurado debido a que hasta el momento no ha dado resultados concretos ni favorables para la entidad. El uno de los primeros cambios que se darán será el de una renovación del liderazgo del Clustur, lo cual ya se está llevando a cabo por parte del Consejo Estatal de Desarrollo Económico. Bajo la complicidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en la sierra de Valparaedo, se realiza una desmesurada tala legal y clandestina que tiene a los ejidatarios de esos municipios en delicadas condiciones, denunciaron integrantes del colectivo Hashtag YoSoy132. El gobernador Miguel Alonso Reyes clausuró la exposición ganadera de este año entregando reconocimientos a los ganaderos destacados del Estado. El mandatario instruyó a Enrique Flores Mendoza, titular de la Secretaría del Campo, para que autorice la entrega de 10 toros sementales a la Unión Ganadera Regional de Zacatecas para que se incremente a 200 el número de sementales. La diputada local priista Claudia Anaya Mota expresó que la propuesta de reforma hacendaria del Ejecutivo Federal tiene un compromiso y sentido social, por lo que de aprobarse beneficiaría a los estados y municipios del país. Como ejemplo, señaló la creación de una pensión universal, la cual favorecería a 153.500 adultos mayores del Estado de Zacatecas. Ubaldo Ávila Ávila, subsecretario de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación de Zacatecas, enfrentó a aproximadamente 800 maestros en el Estado que tienen la posibilidad de jubilarse debido a que ya han cumplido 30 años de servicio, pero al tratarse de un derecho individual han decidido no ejercerlo. Atendiendo a la instrucción del presidente municipal de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz, la Dirección de Obras y Servicios Públicos ha comenzado con las labores de preparación y calendarización de suelos de cara a la campaña intensiva de bacheo que se realizará en la cabecera municipal y comunidades. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx.